Si hay previsto huracán, el avión no va a volar. Ya, es que perdemos todo el tiempo, ¿sabes? Ya, ya se va mañana, ¿sabes? Sí, a ver, yo te veo mucho más cerca de mi casa que esta. La gente ahí no tiene prisa, ¿eh? No, no, a veces a mí tenía. Estás jodido. Estás jodidísimo, porque eso ya no es reversible, luego hasta que te crezca. Tengo cortarte un montón, por eso que crezca, pero el cortejo es a curar bien aquí. Claro. Es una compañera que a veces viene y hace unos trasquilones que luego me toca a mí arreglar a la gente. Ah, sí, en plan tienes que ir tú detrás a... Sí, yo no tengo ni la encarga ni nada, pero como si lo fuera, luego me toca arreglar los desastres. Mmm. Nada mal que estás tú, por lo menos. Claro, sí, por eso me haría mucho más de arriba, porque si no se te va a quedar muy libre. Sí. Como tu piel es tan duro, no sé lo que sabes. Hombre, después de lo largo es. Son por lo menos tres horas. Es que la fantasía es lo que tiene. Sí, mira cómo se lo sabe. Normal, el pobre se va a sacar a Jao sufriéndolas. Jao lo sabe bien porque ya estaba mirando cada minuto. Sí, le ha chocado unas cuantas, ¿no? Las que te quedan. Sí. Tiene cara de sufrimiento ella. Sí, pero... A veces me he echado una novia que se deje el pelo así cuando... Ahora se me hace raro verte con el pelo corto otra vez. Ha cambiado mucho. A las dos sí, pero como que con el pelo más corto parece como más malote, ¿sabes? Sí. Hola. 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 Ay, mira, la gente se hace raro. Está aquí. Sí. También tengo estas acciones. Son de... Yo qué sé, de los... No. No, no, no. No, no. 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 No, no. 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 No, no. No. para que al final ¿Tienes un pulgón cortado de la dejo o de...? ¿El punto de unión de hacer la raíz que se hacía tan largo en el tiempo? Sí, eso fue de Panamérico, de la raíz, de los poderes, gracias y esos peritos cortos estaban con un mito y te lo ven en la raíz y la plancha ¿Tienes un pulgón cortado? Sí, porque el dedito es que no se le recopilará no se le hacía un pulgón cortado y yo... ¿Tienes un pulgón cortado? ¿Tienes un pulgón cortado? ¿Tienes un pulgón cortado? ¿Tienes un pulgón cortado? Sí, porque... como un maturo de mi dios... ¡Qué pena! Es un champú, luego un spray que te lo echa Es un spray que te lo echa Son malas Aunque ha decolorado bastante más de lo que pensaba Pensaba que iba a estar más naranja Porque debe ser las que le he quitado de la... ¿Qué has traído ahí? 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 A ver, está chulo ¿Qué dices? Tiene un... Tiene un... Tiene un... Tiene un fantasmota Tiene un fantasmota Qué chulo Me encanta Tiene un fantasmota Qué guay se ve Tiene un fantasmota Tiene un fantasmota Tiene un fantasmota ¿Es justo o no? Yo lo siento mucho por el de calabazas ¿Cuál es el de calabazas? Ya veremos Ya veremos Tiene un fantasmota Pues me gustan los dos Bueno, pues está No, creo que me queda este Tiene un fantasmota Un novio gordo, un novio gordo, un gordo como Pog, un novio gordo, que eres gordo como Pog. Es que tiene muchos mensajes, es verdad, mira qué mono estás, mira qué mono estás, acabas siendo, deja por el sacrado estúpido. No hay una misma temperatura, una plancha puede tener un 11.000.000.000.00.00.00. Un poquito, está más... Sí, sí. Pero... Está más oscurito el punto mío. Bueno, no me importa porque... Pero es que sí. Sí. ¿Mola o no mola, chica? Era muy bonito. Muy, muy bonito. ¿Del 1 al 10? Eh... 11. ¿Y por qué 11? ¿20? ¿O 10? Venga, tira. Te dejo en Gran Vía. Sí, mi novio pudiese dejarme en Gran Vía. ¿Venitas paquís paquís? Mira, viene un coche y te atropella y no ha servido para nada. Y como es tuyo, pues tú vendes al precio que te da la gana. ¿Vale? No que te da la gana, sino que sea competitivo porque te has guardado para ahora venderlas a 1.000 o a 2.000. Callate un momentito que te haga la cicatriz. Pero ahora estoy sola. No te vas. A ver, pero creo que en cámara no sale mal. Y ya está. Bueno, pues el caso que... Y luego están, obviamente, pues la gente que... Pero tú no puedes delegar esa responsabilidad a una empresa. No expropiaría las viviendas de los fondos buitre, de los bancos. No les tienen derecho a la vivienda. O sea, que si ahora te viene alguien diciendo que las voy a comprar, tú no te pueden negar y cosas así. No, que tú las tienes que sacar a la venta ya o te las quito y las pongo a la venta yo, gobierno. Entonces, en vez de venderlo a 100, ahora lo voy a tener... Yo pienso como... En la sala de rentable irte en mitad del bonte, ahí con Ernesto... Inspector de Hacienda. Ya está ahí arriba el cubo inspector de los cojones. Entra en tu casa, él tiene derecho a entrar. Porque si no, tú me vas a firmar un contrato en el que dices que te vas a pirar mañana. ¿Vale? No te vamos a dar nada y... Y si... Es un para trac y sacar la hostia no no... Claro. O que soy un ella y me sentí... Y hostia, un Arapaima, 3000 litros de acuario... Yofo. A la gente le da igual, Ray. No hacer que no lo veía pero ahora como lo tiene montado... Pero ahora me has transmitido tu amor por los acuarios. Le hago como... Pero en el fondo como tal yo creo que sería... No, yo te digo si te gusta el color de mi pelito. Me gusta el color de tu pelita Mucho Una de naranjota más clarito Como de calabaza Luzo Es que sabes que pasa ¿A dónde miras? Luzo No paga, paga Luzo Me encanta mi pelo Pero un poquito más corto A ver, es que si con el móvil Ahora tampoco se trata mucho bien Tiene brazo de luzo Tiene brazo de luce Una aborrachada ya no sé Sí, es verdad ¿Cómo? Tiene descorte Yo te quería Ya te has fastidiado el pelo ¿Qué ahora se está haciendo? Sí, el pelito Que te dejes de... De Luzi, mira Pero no son de goma Sí, la verdad que duelen Duele igual Yo te voy a ir No me gusta Yo te voy a ir